¿Cómo andan bien? Kevin y Diego andan bien. ¿Cómo andan bien chicos? ¿Lo de la fila del fondo? ¿Andan bien? ¿Ahí estás también? Bárbaro, me alegro. Vamos a orar. Señor, en esta noche te bendecimos y queremos que tu nombre, Señor, tu promesa, que habla de que eres el Emanuel, el Dios con nosotros, en esta hora, Señor, pueda hacerse manifiesto en medio de este lugar. Tu presencia es preciosa. Tu presencia, Señor, prepara la tierra para que la semilla pueda ser sembrada, Señor. Y hemos estado adorándote y hemos estado preparando nuestro corazón, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo para poder recibir tu palabra en esta noche, Señor. Te pedimos en esta hora que vos puedas ser el Emanuel. Decirle, yo quiero que seas Dios conmigo. Yo quiero que seas Dios en mí, hablándome, susurrando a mi oído, hablando a mi corazón. Yo quiero recibir tu palabra, Señor. No quiero recibir la palabra de un hombre. Quiero recibir tu palabra que es eterna, que es viva y que es eficaz. Si vos viniste esta noche a buscar, la presencia de Dios es esta oración ahí conmigo. Señor, yo quiero que me hables en esta noche. Yo creo que esta palabra es para mí, Señor. Que esta palabra puede transformar mi vida y mi corazón. Yo quiero recibirla, Señor. Te abro mi espíritu, te abro mi corazón, todo lo que soy, espíritu, alma y cuerpo, para recibir tu verdadera y siempre eterna palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Acompáñame con tu Biblia ahí, si la trajiste, o con tu celular, al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Mateo, capítulo 4, versículo 1. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de incorruptible. Decí conmigo, incorruptible. Incorruptible. Y quiero que podamos leer esta historia. Vamos a leer primero los versículos 1 y 2, y después vamos a saltear al versículo 8. Dice, Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que allí lo tentara el diablo. ¿Quién lo iba a tentar? El diablo, hermano. Durante 40 días y 40 noches, dice que él ayunó, y después tuvo mucha hambre. Dice conmigo, mucha hambre. Versículo 8. Dice, Y luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña, muy, muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria que hay en ellos. Y en el versículo 9 dice, Te daré todo esto, le dijo Satanás a Jesús, te daré todo esto, si te arrodillas y me adorás. En el versículo 10 dice, Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios, y sírvele únicamente a Él. Entonces, le digo, amigo, entonces, entonces el diablo se fue, y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. El contexto de este pasaje tiene que ver con Jesús todavía no empezando su ministerio, todavía no revelándose al mundo como el Hijo de Dios, como el Hacedor de los Milagros. Es súper particular este pasaje, porque Jesús antes de empezar algo, Él se va al desierto. Antes de que Dios lo empezara a usar, en la tierra, antes de poder revelarse con todo su poder y toda su majestad a los hombres, Él lo primero que hizo es ir al desierto. Y fíjate que dice, en el versículo 1 dice, Y luego el Espíritu le llevó a Jesús al desierto. ¿Ves qué dice? Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Lo primero de lo que te quiero hablar en esta noche, voy a ir súper rápido, porque es súper tarde, lo primero de lo que te quiero hablar en esta noche es de tiempo y espacio. Decí conmigo, tiempo y espacio. Decílo fuerte, ¿eh? Tiempo y espacio. Y vamos a leer lo que dice el versículo 4. Dice, Y luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo durante 40 días y 40 noches, ayunó y después tuvo mucha hambre. Un tiempo, 40 días y 40 noches, un espacio, un lugar, el desierto. El desierto, particularmente, es algo que tiene bastante mala fama entre los cristianos. Siempre que hablamos estoy pasando por un desierto, ¿no? Siempre hablamos como algo que no está bueno, que está malo, que no podés escuchar a Dios, que no podés sentir la presencia de Dios y demás. El desierto como que no está bueno, ¿no? Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención cuando yo leo es de que el Espíritu Santo, el Espíritu fue el que llevó a Jesús al desierto. ¿Escuchaste eso? Muchas veces vos decís, ¿por qué estoy pasando este desierto? Dios no me habla, estaré en pecado o estás en pecado, qué sé yo, y de repente no sabés por qué llegaste al desierto y resulta que es que el Espíritu te llevó a atravesar un desierto. ¿Me vas siguiendo? Estoy medio trabado. Ahí está. Un desierto. Ahora, el desierto es el lugar al que Dios nos lleva para poder empezar algo. ¿Escuchaste? El desierto es el lugar al que Dios te lleva para poder empezar algo. Si vos querés que Dios haga una obra en tu vida, si vos querés cumplir el propósito de Dios para tu vida o tenés un sueño, un llamado, un ministerio, lo primero que tiene que pasar en tu vida es el desierto. El desierto es lo primero que produce Dios en nuestras vidas cuando va a comenzar una obra maravillosa en nosotros. ¿Amén? ¿Sí o no? Si estás por empezar algo de Dios, lo que sea, que estés por empezar, ministerio, proyecto, o lo que Dios te llamó a hacer en esta vida, primero vas a pasar un desierto. Digo, amigo, desierto. Antes que Moisés se convirtiera en el libertador de Israel, tuvo que vivir 40 años en el desierto de Madiam. Recién durante el proceso del desierto de Madiam fue donde Moisés se encontró con el propósito de Dios, donde se encontró con la presencia de Dios y se convirtió en el libertador de Israel. Durante 40 años el pueblo de Israel vivió en el desierto y atravesó el desierto hasta alcanzar la tierra prometida. Siempre que Dios va a empezar algo en la vida de alguien, en la vida de un pueblo, de una nación o de una persona, primero vamos a atravesar un desierto que nos va a enseñar y va a sacar lo mejor de nosotros. Jesús, antes de comenzar su ministerio, tuvo 40 días en el desierto. Siempre que algo vaya a empezar de Dios en tu vida vas a atravesar un desierto. Mirá lo que tenés al lado y decirle desierto. primero el desierto decíle. Primero el desierto. ¿Sabés por qué? Porque todo comienza en el desierto. El desierto no es malo, escuchá bien esto, el desierto no es malo si vos estás dentro de un tiempo, ¿viste que dije tiempo y espacio? El desierto no es malo si vos estás en el desierto determinado tiempo para aprender. El problema está en que si vos te quedás a vivir en el desierto, si vos y yo nos quedamos a vivir en el desierto, vamos a terminar muriendo en el desierto, como toda esa generación que no le creyó a Dios y pereció en el desierto y no entró a Canaán. El desierto nos prueba, pero si nosotros nos quedamos a vivir en el desierto, si nosotros nos conformamos con que Dios nos hable, si nosotros no buscamos su rostro, vamos a morir en el desierto. El desierto puede sacar y puede empezar lo mejor de Dios para tu vida o el desierto puede producir la destrucción de tu vida según la decisión que vos tomes en el medio de la sequía. ¿Me vas siguiendo? ¿Sí? ¿Sí te vi fíjaro? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Ahí está. Ahora, el desierto es para aprender. ¿Para qué lo llevó al desierto el Espíritu Santo? Dice, y luego el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto ¿para qué? ¿Para qué? Dice. Para que lo tentara el diablo. O sea, el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto y el Espíritu de Dios nos lleva a atravesar desiertos para que el diablo nos tiente. Mirá lo que tienen al lado si tiene cara de de diablo. No, mentira. Somos tentados en el desierto por Satanás y por el sistema de este mundo. En los desiertos son los momentos donde nosotros atravesamos el momento de tentación más grande. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque es el momento donde Dios te está preparando para lo más grande de tu vida. Entonces el diablo se va a encargar de tentarte para boicotearlo de Dios en tu vida. ¿Me vas siguiendo? Porque el objetivo de la tentación escuché bien esto. El objetivo de la tentación es corromperte. Decí conmigo corromperte. El objetivo de la tentación es corromperte porque si Dios tiene un plan para vos y vos estás en la perfecta voluntad de Dios y lo estás buscando pero estás atravesando un desierto en el desierto va a venir la tentación y esa tentación va a venir a querer corromperlo de Dios en tu vida. Según la decisión que vos tomes vas a salir victorioso incorruptible o vas a ser corrompido por esa tentación. Dios nos diseñó y nos creó para que seamos como Él. Ahí le dice ser santos como yo soy santo y nuestra aspiración es ser como Jesús y Jesús es como era incorruptible no se dejaba corromper no se vendía y es por eso que nuestro diseño está el que seamos incorruptibles. El objetivo de la tentación es corromperte es que te dejes sobornar que te vendas a lo que Satanás te está ofreciendo que te entregues a su voluntad cuando para Dios la tentación es la oportunidad de que vos empieces que empieces tu historia que empieces tu destino que empieces a caminar en lo que Dios preparó para vos para vos. Incorruptible decí conmigo incorruptible es que no se puede pudrir mirá que tenés al lado y olélo ahí tiene olor podrido no se lavó los dientes no se puso estuvo saltando en la iglesia tiene un olor podrido terrible incorruptible es que no se pudre que no puede ser sobornado o corrompido alguien que es incorruptible es alguien que es fiel a lo que cree seguime con esto alguien que es incorruptible es alguien que está parado en lo que cree en lo que cree que es lo correcto en lo que cree que es lo que está bien que no se deja modificar no deja modificar su esencia no deja que lo pudran que no se pudra que no se pudra ahí está que no se pudra ahora alguien incorruptible es alguien que es leal decí conmigo leal que es leal a sus hermanos y a sus hermanas que es leal a su pueblo hoy en día vivimos un tiempo donde la lealtad entre las personas cada vez existe menos cada día somos más autosuficientes cada día somos más individualistas pero la lealtad es algo que está establecido en los principios del reino de Dios porque Dios quiere que seamos incorruptibles que seamos leales y que nosotros escucha bien esto que seamos leales no solamente a Cristo sino a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que luchan por la misma causa por la que luchamos nosotros vos tenés que ser leal al que tenés al lado no tenés que criticarlo no tenés que destruirlo no tenés que ah te doy con la palabra ¡pah! le diste con la palabra le arrancaste una oreja ¿no? como Pedro ahí el ataque nomás ¿no? como el pitbull acá le entras acá la yugular cuando la Biblia nos habla de que tenemos que ser leales con nuestro pueblo y tu pueblo es tu casa tu pueblo es tu iglesia tu pueblo es el que tenés sentado al lado tuyo tus hermanos y tus hermanas a los que tenés que ser leales son a los que están a tu lado que son los que oran por vos que son los que luchan por vos que son los que perseveran por vos ah pero que yo tengo acá al lado ni ahí ni me juna pero Dios te llamó a que vos seas leal a tus hermanos y a tus hermanas a que seas incorruptible así conmigo incorruptible alguien incorruptible es alguien que no cambia escuché bien esto que no cambia el bien común por el bien propio alguien incorruptible es alguien que ve más allá de su propia vida ¿sabes qué significa que no cambia el bien común por el bien propio? es que para él está primero el beneficio del grupo el beneficio de su pueblo el beneficio de sus amigos el beneficio de los demás antes que sus propios beneficios la gente que se corrompe los políticos que se corrompen ¿qué es lo que hacen? buscan su propio beneficio priorizan su propia vida por encima de las de todo un pueblo de toda una nación cuando a nosotros Dios nos llamó a priorizar a la nación a priorizar a nuestros hermanos a los que tenemos a nuestro alrededor antes que a nosotros mismos es por eso que dijo ama a tu hermano como a ti mismo y ama al Señor por sobre todas las cosas me va siguiendo que ser incorruptible es dar la vida es amar al otro es no cambiar el bien común por el bien propio la tentación va a venir a corromperte a pudrirla para que vos no comiences lo de Dios en tu vida si sos muy, 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 muy muy tentado escuché bien esto si vos sos muy, 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 muy tentado es porque Dios te quiere usar muy, 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 mucho ¿me vas siguiendo? vos viste que a veces vos decís Pedro, pucha todos los demonios se me pegan a mí todos los pecados soy como un radiador se me pegan todos los bichos ¿no? dice y de repente estás ahí ¿no? y estás buscando al Señor y se te viene un mal pensamiento y se te escapa una mentira y se te viene esto y sos tentado con la mentira y sos tentado con los malos pensamientos y sos tentado con el chusmerío estás a punto de largar el chisme de la semana Jorge Real y de repente estás ahí al borde siempre al borde estás siendo muy tentado o hay veces de repente estás buscando a Dios y decís estoy rebuscando a Dios y se me cruzan todas las chicas y todos se me cruzan todos los chicos se me cruza el chico ¿no? cuando más tentado sos y sos muy, muy, muy muy tentado es porque Dios tiene un propósito muy, muy, muy muy grande con vos si sos muy, muy, muy tentado es porque Dios tiene un propósito muy, muy, muy muy grande con vos si sos tentado es porque Dios tiene un gran propósito con vos y Satanás quiere destruir ese gran plan la Biblia dice que vino para matar para robar y para destruir y él quiere boicotearlo de Dios en tu vida obviamente que si la estás pasando mal si estás metiendo la pata muy seguido es porque el diablo quiere destruirte y quiere que se que se aborte el proyecto de Dios en tu vida y sobre todo en la edad en la que nosotros estamos que somos que tenemos una edad en la que tenemos proyectos que soñamos los sueños de Dios que soñamos con un futuro que tenemos esperanza y algunas ahora que se están por casar y demás y de repente y de repente Dios viene a tu vida a entregarte su sueño pero el diablo viene a matar a robar y a destruirte y vos carajo se diste la tentación le diste el lugar y empezó a podrirla en tu vida decirle que no se pudra no se pudra ahora cada vez que vos la pudrís cada vez que vos pudrís cada vez que tomás una mala decisión no es solamente que la estás pudriendo para vos sino que estás haciendo que él gane que Satanás cumpla con su objetivo y que todos nosotros perdamos porque eso no se trata de nosotros mejor dicho esto no se trata de mí esto se trata de nosotros cuando vos la siempre me confundo si es la pudrís o la pudrís pero hoy estoy buscando diccionario y decía la pudrís me suena raro pudrís pero es cuando vos la pudrís ¿sí? cuando vos la pudrís lo que estás haciendo es que él gane y que todos nosotros perdamos ¿me vas siguiendo? ¿sí chicos? cuando se te presentan las mejores oportunidades para corromperte las más tentadoras la chica más linda los billetes más verdes la fama más fácil el camino más corto es porque alguien está trabajando para pudrir tu destino para pudrir tu destino para que tu destino se haga gusanos ¿alguien vio alguna vez un gusano en una manzana? ¿nunca te pasó que agarraste una manzana y tenías un gusanito adentro? que te levantaste a la madrugada y había una cucaracha dando vueltas ¿viste que asqueroso? yo una vez me... les cuento una vez yo trabajaba en la calle antes y una vez me fui a comer un choripán con unos amigos que estábamos trabajando y le doy un mordiscón y se me dio por abrirlo y de repente le había mordido las antenitas una cucaracha que estaba adentro del choripán claro tenía muchas proteínas ahora que feo ¿no? ya todos tienen la sensación de que capaz que no ahora ahora escuché esto cada vez que vos cada vez que vos la apodrices como si mordieras ese sándwich y te comieras las cucarachas y los gusanos que vienen a corromper tu vida cuando se pudre algo en vos comienza a generar ese olor nauseabundo comienza a generar esa destrucción ¿sí? que viene a nuestra vida y Satanás termina ganando es decir que él no gane es decir que él no gane el problema no es solamente el desierto el problema no es solamente que el diálogo va a venir a tentarte sino que el problema más grande escuché bien esto el problema más grande en el medio del desierto no es solamente la tentación sino que es el hambre decí conmigo el hambre hambre porque dice que fue tentado y durante 40 días y 40 noches ayunó y después que tuvo mucha hambre le pintó el bajón tuvo mucha hambre dice Jesús tuvo mucha hambre era un hambriento en ese momento te da hambre escuché bien esto te da hambre tiene que ver con que el sistema de este mundo y Satanás va a jugar con tu necesidad va a querer corromperte a través de lo que vos estás necesitando si vos estás necesitando cariño porque vos tenés hambre de cariño porque te sentís que no te dan mucha bolilla que la gente no te quiere ¿sabés qué? te va a tratar de corromper poniéndote a alguien que parezca que te quiere pero que va a terminar pudriendo tu vida va a jugar con tu necesidad si vos estás soltero hace mucho tiempo y tenés unas ganas de cazarte terrible y no aguanta más porque te estás prendiendo fuego el diablo va a jugar con tu necesidad sexual y va a ponerte en el camino a alguien o te va a poner una pantalla adelante tuyo para que vos peques en base a eso porque él juega con tu necesidad él manipula nuestras vidas a través de nuestra necesidad fíjate que dijo que Jesús tenía mucha hambre que fue lo primero que le ofreció que fue la primera tentación que le ofreció cuando Jesús tenía mucha hambre no lo leímos pero dice le ofreció pan le ofreció que coma y el diablo juega y nos chicanea con nuestras necesidades necesidades que son válidas necesidades que son verdaderas que no son pecado el tener ganas de comer para Jesús no era un pecado porque él estaba ayunando que vos tengas ganas de cazarte no es un pecado ¿sí? ¿me vas siguiendo? pecado es lo que hacemos con esa necesidad ¿por qué la cambiamos a esa necesidad? porque Satanás le iba a dar el pan pero le iba a pedir algo a cambio ¿me vas siguiendo? entonces cuando vos tenés una necesidad Satanás juega con esa necesidad que vos tenés ojito con lo que le estás dando a cambio ojito con lo que le terminamos dando porque ¿sabes lo que hace Satanás? te va a querer comer la cabeza te va a psicologiar con algo que sentís que para vos es una necesidad básica como la de la comida te va a decir no, pero esto es algo súper importante vos no podés seguir estando sola vos no podés seguir estando solo vos no podés vos necesitás tener más plata vos necesitás ese trabajo y claro te va haciendo la psicológica de tal manera porque es algo que vos necesitás realmente pero por encima de lo que vos necesitás está la presencia de Dios que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria ¿me vas siguiendo? Él juega con algo que si vos te dieras cuenta ya tenés porque el que suple tu necesidad no es Satanás ni el sistema de este mundo con lo que te puedo ofrecer el que sacia el hambre y sed de justicia es el Señor Jesús ¿cuántos dicen? amén te va a comer la cabeza así que tenés al lado te va a comer la cabeza y hacél así en la cabeza te va a comer la cabeza con cosas que para vos son de vital importancia te va a comer la cabeza con el hambre que tenés de conseguir una novia para que elijas mal o un novio te va a comer la cabeza con el hambre que tenés de progresar para que hagas plata fácil y prosperes y hagas negocios que no corresponden robándole a otros te va a comer la cabeza con el hambre que tenés a la hora que estás ayunando ¿viste? que estamos 40 días de un ayuno y de oración y parece que más que nunca tenés más hambre que nunca ¿no te pasa? capaz que en tu vida no desayunás nada a veces comés a las 5 de la tarde 6 de la tarde pero el día que estás ayunando él juega con tu hambre parece que el diablo viene y deciste sándwiches de milanesa a tu oído ¿no? te ofrece va caminando y todos te quieren regalar sándwiches una vez estábamos yo estaba ayunando me acuerdo capaz que me se acuerda y estábamos allá en la cabina y antes empezó una reunión y qué sé yo y había aparecido creo que Brenda con unos sándwiches de milanesa dice ¿querés sándwiches de milanesa? no, no, no quiero ¿cuándo alguien te regala un sándwiches de milanesa? pero mirá que tengo ¿eh? no, no quiero no quiero y se lo comí delante mío el diablo juega con el hambre que vos tenés el diablo se aprovecha ¿eh? no solo el diablo dice con el hambre que nosotros tenemos ahora capaz que estás ayunando y estás tan pendiente de lo que no estás comiendo pero el diablo juega con esa necesidad y hace que te olvides que el verdadero ayuno no es solamente que vos no comas sino que les debe de comer a los que no tienen porque la Biblia dice eso acerca del verdadero ayuno que le debemos de comer al hambriento que ayudemos al necesitado y claro vos capaz que no comiste en todo el día pero había alguien que sí necesitaba comer y en vez de en vez de esa comida que vos no comiste ir y dársela a alguien no se la diste a nadie la guardaste en la heladera para después de las 6 de la tarde y entrarle como un caballo ¿me vas siguiendo? el diablo juega con nuestra necesidad y hace que no hagamos lo que deberíamos hacer el hambre el hambre es el apetito el sentimiento que hace que solo te preocupes en lo que vos necesitás aquí y ahora en lo inmediato vos cuando tenés hambre ¿cuándo tenés hambre? y ahora tengo hambre estás hablando tanto de comida que ahora tenés hambre ¿no? cuando vos tenés un apetito acerca de algo un apetito sexual un apetito que tiene que ver con el hambre algo que querés alcanzar ya vos cuando lo querés aquí y ahora y si te aparece ese chico y aquí y ahora y si te aparece ese sándwich de milanesa aquí y ahora porque lo que hace Satanás jugando con tu hambre sígame a mí no Francesca ahí está lo que hace Satanás con tu hambre es que vos pienses en el aquí y en el ahora y que no pienses en el más adelante porque es lo que quiere destruir es tu destino aquí y ahora cuando vos cedés al hambre con el que Satanás te chicanea y te juega lo que estás haciendo es pensar en el aquí y en el ahora y no pensar en el proyecto y en el plan de Dios para tu vida me vas siguiendo el hambre hace que no puedas pensar en el otro el hambre hace que no puedas pensar en el futuro viste que cuando estás a punto de pecar bueno, estás pensando vos no pensás y ya estás ya fue lo hago y te metés ahí con todo porque no pensás no pensás en lo que porque a ver si vos antes de engañar a tu novia a tu novio a tu esposo a tu esposa pensarías en lo que va a pasar después y no pecarías miren yo les cuento una anécdota sencilla Estefi y yo todavía no estábamos de novio pero ya nos habíamos hablado que nos gustábamos nos mirábamos con cariño y recuerdo que un día estábamos solos y yo tenía muchas ganas de darle un beso muchas ganas era el aquí y el ahora era ese momento y yo también tenía muchas ganas que yo le diera ese beso el aquí o sea el aquí había un hambre en ese momento terrible era un sándwich de milanesa claro un churrasco y si nosotros pensáramos en lo que pasaría al día siguiente de la mala decisión no tomaríamos ciertas malas decisiones apagaríamos nuestro hambre gracias a Dios en ese momento yo pensé en que yo la amaba de verdad a ella y que yo no pensaba en el aquí ni el ahora porque yo capaz que le daba un beso hoy pero la perdía mañana y yo sabía que si yo le daba un beso ese día la iba a perder mañana porque ella era una persona que amaba a Dios y sabía que lo que estábamos haciendo iba a estar mal por más que en ese momento nos equivocáramos al día siguiente me iba a decir ¿sabés qué? nos vemos sos cualquiera no quiero estar con cualquiera ¿por qué? porque cuando nosotros pensamos en lo que puede pasar si nosotros tomamos una mala decisión y no lo que puede pasar con nosotros ¿cómo puede repercutir en la vida de los demás? porque no se trata de nosotros se trata de lo que nosotros afectamos a la gente que tenemos a nuestro alrededor me va siguiendo ¿sí o no? el hambre hace que pierdas la capacidad de pensar y esto en términos naturales y espirituales es una ley natural y espiritual está comprobado que los chicos que no se alimentan bien y que no desayunan temprano cuando van a la escuela no rinden de la misma manera que aquellos que se alimentan bien los chicos que tienen problemas de nutrición tienen problemas de concentración y no pueden pensar de la misma manera que otros chicos que sí están bien alimentados eso es una ley natural que aplica también en lo espiritual cuando vos tenés hambre y Satanás juega con ese hambre no deja que pienses con claridad ¿me vas siguiendo? te anula la cabeza te anula el pensamiento para que vos no puedas pensar el hambre no te deja pensar ni en términos naturales ni en términos espirituales el hambre hace que pierdas esa capacidad solo podemos vencer ese hambre como te dije recién alimentándonos de Dios si nos alimentamos de Él siempre vamos a volver si nos alimentamos de Satanás siempre vamos a volver a tener hambre si nos alimentamos de lo que Él nos ofrece siempre vamos a volver a tener hambre si vos hoy te acosaste con tu novio mañana dentro de 15 días vas a volver a tener ganas de acostarte con tu novio si vos hoy mentiste y le agarraste el gustito después vas a tener ganas de volver a mentir porque te diste cuenta que es una salida fácil y siempre va a haber un hambre y Satanás te va a tener dentro de un círculo vicioso ahora si ese hambre es saciado por el hambre y la sed de justicia si es saciado por el pan del cual el hombre vive que es la palabra de Dios ese círculo se corta porque Jesús que le dijo no solo de este hambre no se va a pagar con lo que vos me des porque no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios en el desierto tenemos que identificar que el hambre que tenemos solamente puede ser saciado por la palabra y la presencia de Dios si no hay palabra y no hay presencia de Dios en tu vida ¿sabes qué? por más que hoy pecaste saciaste tu hambre y te arrepentiste dentro de poco tiempo vas a volver a tener hambre Satanás va a volver a querer negociar con ese hambre para que vuelvas a caer para que vuelvas a pecar siempre estaremos en un círculo vicioso el desierto los 40 días en el desierto es el tiempo y el espacio lo primero de lo que te quería hablar lo segundo de lo que te quiero hablar y ve ahí rapidito es el ofrecimiento que Él te hace en el desierto porque acá primero empiezas a jugar con tu hambre todavía Satanás no le había hecho ningún ofrecimiento ¿no? le dijo ah sí comí de acá qué sé yo el hambre lo manipuló lo estuvo en el desierto fue tentado pero hay un ofrecimiento decí conmigo ofrecimiento versículo 8 Mel pasamos a la otra parte versículo 8 dice luego el diablo ahora no fue el espíritu ¿eh? el espíritu ¿a dónde lo llevó? al desierto pero el diablo ¿a dónde lo llevó? vos fijate fijate que esto es revelación pura siempre pensamos que el diablo es el que nos lleva a los desiertos y que Dios es el que nos lleva a la cima de las montañas ¿sí o no? Dios es el que me lleva a la cima de la montaña decís vos ¿no? el diablo es el que me lleva al desierto y acá vemos que es el espíritu el que te lleva al desierto para sacar lo mejor de vos y es el diablo el que te lleva a la cima de la montaña para hacerte un ofrecimiento mirá lo que dice y luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta encima era muy alta la más alta y le mostró todos los reinos del mundo mirá si era alta ¿no? y la gloria que hay en ellos ¿y qué le dijo Satanás? te daré todo esto el ofrecimiento vos querés todo esto te daré todo esto escuché bien esto Jesús era rey estaba establecido así su propósito y su destino era gobernar era ser rey de reyes señor de señores que toda lengua y toda nación confiese que él es Dios para gloria de Dios Padre que todo público de la nación se postre delante de su presencia Satanás le estaba ofreciendo el destino que Dios había planeado para él me va siguiendo ahora el diablo a veces te pone arriba de la montaña y te dice mirá te hago un ofrecimiento te voy a dar todo esto y voy a decir ¿en serio? sí quiero pero si ya Dios te prometió todo eso ¿por qué tan sensual la propuesta del diablo? si Dios ya te ya te prometió todo eso claro pero el problema es que Dios te lleva al desierto para alcanzar eso y el diablo donde te pone en la montaña para que veas las riquezas para que sientas la gloria porque le dijo y lo llevó a la cima de la montaña alta y le mostró los reinos y la gloria de ellos claro Dios no te seduce te manda al desierto para que aprendas y crezcas y venzas y el diablo te pone en un lugar alto para que digas yo quiero esto esto es para mí amén aleluya palabra de Dios en ese momento así Dios me está guiando a la montaña versículo 9 te daré todo esto dijos si que si te arrodillás y me adorás el ofrecimiento decí conmigo el ofrecimiento le ofreció todos los reinos toda la gloria pero te daré todo esto pero y Dios te va a dar y Dios no Satanás te va a dar todo eso pero pero va a haber siempre un pero si te arrodillás y me adorás decí conmigo si te arrodillás te daré todo esto y dijo Satanás ese es el momento es ese momento del desierto donde te ofrecen algo que está bueno a cambio de algo viste Dios nunca escuché bien esto Dios nunca te va a pedir nada a cambio de que lo sigas y de que sigas su gloria y que sigas sus mandamientos Él te va a pedir tu vida no te va a pedir nada a cambio no te va a pedir que le des nada Él no te reclama nada es todo lo contrario Él dio su vida por vos para que vos puedas vivir ahora a diferencia de Dios Satanás siempre te va a pedir algo Él te va a tratar de darte algo pero te va a pedir algo es ese día es el día decí conmigo el día del soborno el día que te corrompes para alcanzar lo que querés por el camino fácil porque ese era el camino fácil para Jesús se postraba hacia arrodillar a todos los reinos de la tierra para Él claro la montaña es el camino fácil es el lugar alto donde vos ves y sentís la gloria y el orgullo ahora el desierto cuando somos dos o tres cuando faltan la mayoría cuando las cosas no te salen cuando sos tentados es ahí donde se forja la gloria más grande porque Dios nunca te pide a cambio algo están así el día del soborno para que llegues alcanzar lo que querés por el camino fácil decí conmigo fácil es fácil ¿sabés qué? con Satanás yo te lo voy a decir porque siempre decimos con Cristo podemos y es más fácil pero ¿sabés qué? con Satanás es más fácil con Satanás siempre es más fácil uy, usted está predicando cerca a favor de Satanás no, 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 no estoy predicando la verdad con Satanás siempre es más fácil pero siempre va a ser más costoso decí conmigo más costoso con Satanás siempre va a ser más fácil pero va a ser costoso claro es fácil si tenés ganas de acostarte con una chica o con un chico es fácil acostarte ¿o no? buscás una cama un lugar donde no hay nadie te sacás la ropa y ya está bueno, Satanás no pero ¿no? fácil y es fácil que quede embarazada la chica o que la dejes embarazada es fácil pero es costoso porque tiene repercusiones no solamente en tu vida sino en todo un contexto va a ser costoso para esa mamá que va a tener que tiene 14, 15, 17, 20 o 35 años pero que en una relación ocasional tuvo una criatura que no esperaba y va a ser costoso para ella si realmente no lo esperaba va a ser costoso para esa criatura criarse sin un padre o sin una madre quizás porque su mamá decidió no criarla porque era muy chica y se la dio a sus abuelos o la entregó en un centro de adopción y va a ser muy costoso para la vida de ese ser que van a ser y va a ser muy costoso para los abuelos que van a tener que criarlos y va a ser muy costoso para un montón de gente ¿te das cuenta? que las repercusiones no tienen que ver con vos mismo en el aquí y en el ahora sino que repercuten a miles y a cientos en lo que vos hacés las decisiones que vos tomás hoy no repercuten en tu vida solamente repercuten en todo un contexto que va mucho más allá pasa que el diablo no te deja ver más allá te pone arriba de la montaña para que veas la gloria eso te lleva al desierto para que veas el precio que hay que pagar para que veas que no tiene que ser fácil porque cuando es fácil después te va a costar un montón después va a ser costoso va a ser un embarazo va a ser embarazoso para tu vida la promesa del poder la promesa de alcanzar tus sueños a cambio de algo que te va a costar la vida y que le va a costar la vida a muchos otros también porque te va a costar la vida a vos cuando vos negociás con Satanás cuando te corrompes cuando te dejas sobornar cuando te dejas sobornar y entregás eso que Satanás te pide y se lo das ¿sabés qué es lo que pasa? el costo no lo vas a pagar vos va a haber un daño colateral muy grande que va a afectar a miles y miles y miles porque detrás tuyo hay personas esperando conocer a Jesús detrás tuyo hay familias que oran por vos detrás tuyos hay hermanos hay amigos que creen en vos detrás tuyo hay un Dios que cree que tiene fe en lo que puede hacer con tu vida termina siendo muy caro y muy costoso cuando negociamos con Satanás porque todo eso que te ofrecen no es solo para destruir tu vida lo que el sistema de este mundo de Satanás te ofrece no es solamente para destruir tu vida sino para destruir la vida de los que vienen atrás tuyo de todo ese contexto que está a tu alrededor terminás siendo como un arma de destrucción masiva en las manos de Satanás cuando te corrompes estás destruyendo la vida de miles decías que tenés al lado cuando te corrompes destruís la vida de miles cuando te corrompiste dejaste a un lado y ahora me lo vas a entender mejor dejaste a un lado el bien común por alcanzar un bien propio momentáneo porque no pensaste en las vidas que están muriendo por la decisión que vos estás tomando cada vez que vos tengas que tomar una decisión y estás a punto de mandártela de corromperte pensá en las vidas que dependen de vos que detrás tuyo hay miles no vendas el bien común lo que podés hacer por otros por un bien momentáneo tuyo por acostarte un ratito por besarte un ratito o por quedarte con un vueltito no cambies el bien común por un bien propio momentáneo no cambies el bien común te daré todo esto le dijo Satanás el soborno ahora ¿qué fue lo que le pidió a cambio? porque le dijo te voy a dar todo esto mirá que lindo mirá te voy a dar esta bebota rubia 90-60 revienta este musculoso todo trabado marcado y flaco y alto como te gusta vos o panzudo como te gusta vos también y te lo ofrece ahí pero te va a decir pero 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 tenés que arrodillarte man y esto viene conectado a la palabra que hablamos la semana pasada no nos arrodillaremos frente a la estatua Satanás siempre vos fijate vos fijate que esto no es una casualidad siempre nos quiere de rodillas siempre te quiere de rodillas siempre te va a querer de rodillas fijate que dice te daré todo esto dijo si te arrodillas es el día las rodillas el arrodillarte es el día en que Satanás intenta comprar tu voluntad el día que te exige tus rodillas que te exige que te doblees a su voluntad a cambio de lo que él tiene para ofrecerte cada vez que se des a la tentación estás doblando tus rodillas cada vez que le decís sí al diablo cada vez que sí ah sí compro 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 estás doblando tus rodillas estás arrodillando no frente a la estatua no frente al sistema delante de Satanás mismo reconociéndolo como el Dios de tu vida cada vez que se des a la tentación estás doblando tus rodillas cada vez que se des a la tentación estás doblando tus rodillas todos fuimos diseñados para vivir de pie y solamente de rodillas delante de la presencia del Señor cada vez que compras las mentiras del sistema de este mundo estás doblando tus rodillas y en este caso la semana pasada el caso que vimos la semana pasada era un caso más combativo una imposición que el sistema de este mundo te combate para que vos dobles tu rodilla y genera un contexto para que vos dobles tu rodilla frente a la estatua y frente a los dioses del sistema de este mundo pero en este caso no es una rodilla de combativo es una rodillate seductivo ¿te ven dicho seductivo? ¿sí o no? bueno una rodillate en modo seducción ahí está ¿no? en modo seducción ¿por qué? porque te lo exige pero te seduce con algo a cambio te dice arrodillate mirá que está bueno acá arriba el monte las naciones la gloria la chica más linda y te va seduciendo y te va envolviendo ¿para qué? para que seas te seduce promete darte algo que vos soñás a cambio de tu voluntad él te envuelve la voluntad se te enreda como la serpiente se enredó ¿sí? en el principio en la mente y en el corazón de Adán y de Eva para seducirlos para que ellos voluntariamente entreguen su voluntad en este caso no a Dios sino que voluntariamente le entreguen sus rodillas a Satanás ¿me vas siguiendo? a mí no me ¿te estás durmiendo? ya termino creo es cuando vos entregás tu voluntad de manera consentida ¿y qué es lo que exige? siempre como vimos la semana pasada siempre Satanás va a exigir que dobles tus rodillas y va a exigirte adoración va a exigirte que le entregues algo que le entregues un sacrificio que te entregues adoración tiene que ver con desplazar a Dios de su lugar Satanás lo que quiere es que vos te arrodilles por la seducción de lo que él te ofrece y que en medio de ese trato que vos hagas con él correrlo a Dios del medio desplazarlo porque la adoración se la merece solamente Dios y cuando él exige adoración lo que está haciendo es desplazarlo a Dios del centro porque después dice que Jesús le dijo al único que vamos a adorar es al Señor lo mismo que dijeron Sadrach mensaje de Abednego no nos arrodillaremos frente al estato porque al único que adoramos es a nuestro Dios Satanás siempre va a querer desplazar el lugar de Dios va a querer sacarlo a Dios del medio de tu vida el ofrecimiento ese te doy lo que vos deseas a cambio de tu voluntad y ahora yo seré tu Dios eso es lo que dice Satanás ¿me vas siguiendo? Satanás te ofrece todo esto para que vos te arrodilles entregues tu voluntad y ahora él sea tu Dios y ahora él se siente en el lugar que Dios se quiere sentar vean lo que dice Mateo 26, 14 una historia súper conocida vamos a ir rápido dice Mateo 26, 14 dice entonces vos fijate Jesús en el desierto no se corrompió pero hubo alguien que sí se corrompió y que sí negoció con Satanás y que sí vendió lo que tenía entonces Judas Iscariote uno de los doce discípulos decía conmigo discípulos vivía con Jesús veía los milagros de Jesús estaba con Jesús comía con Jesús todo con Jesús estaba en la presencia de Dios todo el tiempo fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? la juda un amor amoroso juda viene y dice ¿cuánto hay por traicionar a Jesús? ¿cuánto? ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? y ellos le dieron 30 piezas de plata y a partir de ese momento Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús la traición de Judas no se concretó en este momento la traición de Judas no se concretó cuando lo entregó a Jesús la traición de Judas se concretó cuando se corrió a Dios del centro del centro de la adoración ¿cuándo fue? si vos leés el contexto de este pasaje unos versículos antes ahí inmediatamente Jesús es ungido en Betania por una mujer que le unge la cabeza con el perfume del salario de todo un año y Judas ¿qué es lo que piensa? ¡ah! le tiran esto a Jesús y podíamos haberse lo dado a los pobres sí, justo porque dice que Judas pensaba así en su corazón porque dice la Biblia lo dice la Biblia que él ya metía la mano en la lata estaba corrompido pero mirá que la corrupción lo que viene a hacer a sacar la adoración del centro ¿cuándo comenzó la corrupción en el corazón de Jesús en el corazón perdón de Judas cuando le quiso quitar la adoración a Jesús cuando dijo eso que se está haciendo no, no no es así la historia de Judas mirá lo que tenía la base de cara de Judas el corazón de Judas se ve revelado en estas actitudes ahora yo te pregunto ¿cuánto te ofrecieron? ¿cuánto te pagaron para traicionar a Jesús? ¿cuánto te pagaron para traicionar tus principios? ¿qué te ofreció Satanás y el sistema de este mundo para que traicionaras a tus hermanos y a tus hermanas? ¿cuánto? ¿cuánto hay? dijo Judas ¿cuánto pediste para entregar la vida de tus hermanos y de tus hermanas? ¿cuánto te pagaron para traicionar a Jesús? a diferencia de Judas Jesús no tranzó decí conmigo no tranzó ya termino no cedió ante el soborno no se pudrió Jesús era es y será incorruptible decí conmigo incorruptible Él no iba ni va a traicionarnos ni por todos los reinos ni por todos los reinos de este mundo o sea Jesús no te va a traicionar ni se va a dejar corromper ni por todos los reinos de este mundo Él no se vende pero nosotros muchas veces sí hemos vendido nuestra vida y voy terminando porque si no vamos a estar tan muy tarde ¿cuánto entregamos? ¿cuántas vidas murieron por nuestra causa? ¿cuánta sangre hay en nuestras manos? ¿sabes qué? la historia termina bien porque en el último versículo dice que Jesús le dijo en la anterior en el texto de Jesús ahí está entonces dice que cuando Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra vete aquí Satanás le dijo Jesús porque las escrituras de lo que estoy alimentado dicen adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él decí conmigo y entonces entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús yo no sé que te está ofreciendo Satanás y el sistema de este mundo solamente vos lo sabés solamente vos sabés si traicionaste a tus hermanos y a tus hermanas si traicionaste la vida de otros solo Dios sabe si estás pasando por el desierto o si Satanás te está llevando a la montaña solo vos sabés el proceso que estás pasando por tu vida hoy solamente vos lo sabés pero dejame decirte algo si vos permanecés firme permanecés fiel en tus principios si vos te volvés un incorruptible que no se deja corromper y crees en la palabra de Dios y Él es la fuente de tu vida entonces el diablo se va a ir entonces el ofrecimiento constante que hace sobre tu vida la tentación constante que hay sobre tu vida se va a ir y van a llegar ángeles que te van a cuidar que van a guardar tu vida ponete de pie ahí donde estás un ratito no te distraigas tenía mucho más pero ya es tarde y muchos se tienen que ir tiempo y espacio ofrecimiento cerrá tus ojos solamente vos ¿sabés? ¿cuáles son las tentaciones que están viendo tu vida para querer destruir el propósito de Dios? y déjame decirte algo si estás siendo tentado si estás siendo tentada es porque Satanás quiere destruir el propósito grande, grande, grande de Dios para tu vida pero Dios tiene un plan decir conmigo yo sé Señor que vos tenés un plan conmigo comenzá a levantar tus manos al cielo y a decirle Señor yo en esta hora declaro yo creo Señor que tenés un plan sobre mí Señor yo sé que vos creés en mí ¿sabés? dejame decirte algo Dios cree en vos es por eso que Dios dio su vida porque Él creyó en vos no solamente Dios espera que vos creas en Él sino que Él primero da la cuota de confianza muriendo en la cruz la muerte en la cruz la revolución de la cruz es Jesús diciéndonos a todos nosotros es diciéndole a la humanidad yo tengo esperanza en ustedes yo creo en ustedes y hoy Dios te dice Mauri yo creo en vos Andy yo creo en vos Daniela yo creo en vos Lucas yo creo en vos porque la palabra dice que no se trata de que nosotros lo amamos sino que Él nos amó primero Él creyó en vos primero y Dios sigue creyendo en vos sigue creyendo en Matías sigue creyendo en Gabito Él tiene esperanza porque Satanás vino a matar a robar y a destruir pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia eso es esperanza eso es futuro eso es destino no importa lo que Satanás te venga a ofrecer no importa el desierto al que el Señor te ha llevado en este tiempo porque el desierto va a sacar lo mejor de vos si vos no transás con el diablo si vos no negociás con el diablo si vos haces oídos sordos a ese hambre con el que Él quiere jugar en tu vida que el ofrecimiento que Él te haga encuentre de tu boca una negativa que cuando Él venga a ofrecerte los reinos de la tierra cuando venga a ofrecerte ese chico o esa chica cuando venga a ofrecerte esa oportunidad de mentir esa oportunidad de tener rencor esa oportunidad de vengarte cuando Él venga a ofrecerte que tu respuesta sea un no que tu respuesta sea un sí a Dios sea un sí te creo Señor sí conozco tu palabra porque no sólo de pan voy a vivir sino de la palabra que viene de tu boca porque no me voy a arrodillar porque no te voy a adorar porque voy a priorizar el bien común que el bien propio y momentáneo porque soy leal a mis hermanos y a mis hermanas porque soy leal a mi pueblo pueblo escogido comprado con la sangre de la cruz yo soy leal a mi pueblo levanta tus manos al cielo y decirle Señor yo quiero ser leal yo quiero ser leal Señor yo quiero ser leal al que tengo al lado mío yo quiero ser leal a mis líderes yo quiero ser leal a tu causa yo quiero ser leal a tu nombre yo quiero ser leal Señor yo quiero dar mi vida como vos la diste Señor porque este desierto esta leve de tribulación momentánea incrementará en mí un más grande y mayor peso de gloria sobre mi vida Señor yo te entrego todo lo que soy y si vos sentís en tu corazón porque se te está revelando en el Espíritu Santo en tu vida que vos te vendiste que vos le hiciste caso a tu hambre que escuchaste la voz de Satanás que te dijo que eres esto y vos te arrodillaste y comiste ese pan que te ofreció y te arrodillaste y te creíste la mentira que te daba esos reinos que te daba eso que necesitabas porque él negocia con tu necesidad si vos hiciste esto hoy es el día en donde él vuelve a brillar hoy es la noche donde su palabra se te vuelve a revelar y te dice vuelve a casa y te dice el Señor este desierto fue largo pero no te vas a morir acá Dios te dice no te vas a morir acá porque yo estoy en medio porque si vos creés porque si vos me adorás de todo tu corazón si vos me buscás y me servís solamente ahí entonces el diablo se va a ir y yo voy a enviar ángeles que cuiden de tu vida vas a salir del círculo vicioso dice Dios vas a salir de esta ruina que una y otra vez se repite sobre tu vida vas a salir de este lugar de destrucción y vas a pasar a ser cuidado por mi presencia dice Dios y vas a alcanzar tu destino y va a comenzar porque solo después del desierto y la tentación comienza comienza tu historia y él vino a matar a robar y a destruir Satanás y casi te tuvo destruido y ya había olor a podrido y había gusanos en vos pero ¿sabés qué? hoy Dios te limpia hoy Dios te transforma hoy Dios te renueva te restaura te levanta y te dice no estabas muerto estabas dormido ahora comienza tu historia ahora comienza tu llamado ahora comienza tu destino tu ministerio ahora comienza la gloria porque el desierto no pudo destruir a Jesús porque el desierto no pudo ahogarlo sino que fue el comienzo de su obra fue el comienzo de su ministerio fue el comienzo de la gloria de la cruz fue el comienzo de la revolución de la cruz y Dios quiere revolucionar tu corazón y transformar tu vida para que tu estado postero sea de gloria pero no la gloria de los hombres que van hoy que corren tras el éxito sino la gloria de Dios el dar la vida por tus hermanos por tus hermanas el dar la vida por la tierra el correr hacia tu destino hoy recibí el perdón de Dios ahí donde estás levanta tus manos al cielo y decirle Señor yo quiero tu perdón yo quiero tu presencia yo te quiero para mí Señor porque no hay nada en este mundo que me apasione más que tu presencia no hay nada que sea más atractivo no hay nada que sacie mi hambre y mi sed como lo hace tu presencia solamente tu presencia solamente vos sos aquel que llena todo en todo en mi vida solamente es tu gloria solamente es tu gloria solamente es tu gloria ¿qué te parece si te tomas unos segundos ahí vos con Dios ahora? Señor solamente es de tu presencia solamente es de tu realidad solamente es de tu eternidad es que nos postramos es que nos entregamos es que nos rendimos solamente Señor vamos a adorarte a ti Señor solamente vamos a buscarte a ti solamente vamos a comer de tus palabras solamente vamos a abrazarnos a tu presencia a nadie nadie más le daremos la gloria a nadie más le entregaremos nuestro cuerpo a nadie más le entregaremos nuestra vida ni nuestros pensamientos solo a ti Jesús decilo conmigo, solo a vos Jesús solo a vos Jesús toda mi vida y mi corazón es para amarte, para honrarte y para agradarte no nos arrodillaremos no nos arrodillaremos vos sos digno impresionante impresionante digno solo ante ti yo me inclino nuestra lealtad Él quiere nuestra lealtad que le sirvamos únicamente y honremos únicamente a Él ese es nuestro pacto, ese es nuestro compromiso esa es nuestra entrega servirle únicamente a Él entonces el diablo se fue y los ángeles y los ángeles cuidaron de Jesús Él envía ángeles para que te cuiden si estás dispuesto a ser leal a Él y a servirle únicamente a Él Señor en esta noche preciosa noche noche de victoria en tu presencia te damos gracias y atamos esta palabra desde la eternidad a nuestra realidad desde tu corazón a nuestro corazón Señor por favor te pido y por favor les pido a cada uno de ustedes que pueda atesorar esta palabra que se la lleven esta palabra a sus casas que la marquen en sus corazones que la aten en sus brazos que la escriban en sus puertas en sus computadoras en sus teléfonos Señor solamente a vos incorruptibles hasta esta palabra desde tu corazón Señor a nuestro corazón te lo pedimos en el nombre poderoso único eficaz y vivo de Jesús Amén y Amén 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 Abraza fuerte a alguien y decile voy a hacerte leal te voy a cuidar